Si tienes un canal muy pequeño y no crece, esto te interesa. Muchos hemos iniciado un canal en YouTube y todos anhelamos llegar a los mil suscriptores, siendo un desafío muy grande que muchos nos quedamos a medio camino. Hoy te traigo un tip que realmente funciona y sí que funciona muy bien. Buscar contenido específico de nuestro canal y subir contenido de manera constante. Pero la clave es subir videos cortos. Algunos impactan, otros no. Ayer subí un short y en tan solo 26 horas obtuvo 4.500 vistas y me generó 20 suscriptores. Si haces esto de manera constante, te aseguro que aumentarás tus suscriptores. Quizás lo sabías. Ojalá este tip te ayude al crecimiento de tu canal. Suscríbete.